Bueno, supongo que me dejé llevar. Igual que ese pano. Es tarde para la fiesta, Dodo. Será mejor irnos. Parece que es hora de ir a la fiesta número dos. Pues, a girar la perilla. Jamás he estado en una fiesta junto al mar. De hecho, en ninguna fiesta. Un poco más y... ¡Ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡El mejor castillo que he hecho! ¡Hola, Jojo! ¡Mentosas pulposas! Casi se hunde mi barco del susto, señor Picaporte. Lo siento y mucho. Tengo visitas para ti. ¡Jojo! ¡Hola! ¡Me quito el sombrero! ¡Mi querida amiga! Estoy muy emocionada de que estén aquí. Hice muchos bocadillos. ¡Oh, se ven deliciosos, Jojo! ¡Oh, pan de mar! ¡Y brochetas de piña! ¡Oh, té de sol! ¡Oh, palitos de agua dulce! ¡Así es! Y hoy es un dodo día tan bonito que pensé que podríamos tener nuestra fiesta del té justo por... Por aquí, junto a mí. Bueno, tal vez podrían hacer la fiesta de té justo aquí, a un lado de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!